El Gobierno de Castilla-La Mancha ha exigido que haya a nivel nacional el mismo compromiso con los mayores que el que tiene el Ejecutivo de Emiliano García Paje. Así lo ha reafirmado el portavoz regional Nacho Hernando en un encuentro con más de 400 mayores en la localidad toledana de Mejorada, durante las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Tabla, y donde se ha referido en concreto al sobrecoste del copago farmacéutico que el Ejecutivo Castillano Manchego eliminó el pasado mes de mayo. Desde el Gobierno regional vamos a exigir que se cumplan, que se mantengan este tipo de compromisos también en el ámbito nacional. Yo echo mucho de menos que en estas negociaciones que se están llevando a cabo en el ámbito nacional para la formación de gobierno, no se estén planteando la eliminación absoluta del copago farmacéutico. Hernando se ha referido a las acciones en esta materia puestas en marcha en la presente legislatura, como la recuperación del Consejo Regional de Mayores, donde se da voz y voto a este colectivo tan importante en la sociedad, el impulso al programa de envejecimiento activo, completando una oferta de 120.000 plazas, el aumento hasta duplicar las estancias temporales, favoreciendo el acceso de los cónyuges de las personas mayores dependientes o el incremento de hasta un 21% de la ayuda a domicilio. Asimismo, el portavoz regional ha estado al Gobierno en funciones y al futuro a que cumpla con la legalidad en materia de dependencia. Exigimos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha que el Gobierno de España, este en funciones, y también el futuro Gobierno que venga, asuma, tiene que asumir la obligación de cumplir la ley. Porque la ley lo que dice es que en materia de dependencia, el Gobierno estatal, el Gobierno de España, en materia de financiación tiene que tener a un 50% de la financiación. A día de hoy están incumpliendo la ley, a día de hoy solamente financian un 18% y el margen restante lo tiene que poner la comunidad autónoma. Por lo tanto, Hernando ha concluido afirmando que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no ven estas medidas como una cuestión de generosidad ni un capricho, sino como una cuestión de justicia social.